A que artistas como RBD toman decisiones de venirse para Medellín, de escoger a Medellín entre todas las ciudades de Colombia y lo escogen por una razón, porque esta es una gran ciudad para hacer eventos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD. ¡Rebeldes de todo el mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo Rebelde. Gracias por acompañarme una vez más aquí en estos videos. Mi nombre es Diego y te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales y que también te suscribas a este canal del séptimo Rebelde. El día de hoy, pues bueno, te traigo un video donde hablaremos sobre lo que está pasando con este Soy Rebelde Tour que hemos sabido que hay de nuevo. ¿A dónde ya ha llegado este tour de reencuentro de RBD? Y es que hay mucho que comentar el día de hoy, así que hoy hablaremos sobre lo siguiente. Primero, el Soy Rebelde Tour llega a Colombia y causa furor entre los fans de RBD en el corazón de Medellín. Otros países no se quieren quedar atrás y siguen demostrando lo importante que es RBD y también Pocho Herrera regresa a México y le manda un mensaje a Maite. Así que si quieres saber todo esto y más, quédate viendo este video. ¿Qué más puedes, amor? Y es que por fin llegó un día que tanto tú como yo como todo un país estaba esperando. Y es que por fin este lunes 13 de febrero se anunció de forma oficial que el Soy Rebelde Tour también llegará a Colombia este tour de reencuentro de RBD que ya ha roto récords de taquilla en Estados Unidos, México y Brasil. ¿Y cómo no le hicieron de emoción? Porque muchos se habían estado hablando en estos últimos meses que Colombia estaba en negociaciones para también formar parte del Soy Rebelde Tour. De hecho, era el país que más sonaba de Latinoamérica. Pero vámonos por parte, amor. Y es que el fin de semana se empezó a convocar a los fans de RBD para que asistieran a Provenza en el poblado en Medellín en punto de las 6 de la tarde. Muchos fans empezaron a llegar con su mejor outfit de rebelde, con sus corbatas, con su estrellita, con carteles como este tan icónico que vemos aquí. Y sí, tenemos que reconocerle a Colombia que el famoso odio a Poncho, me quiero salir del grupo, surgió ahí. Fue una vez en Bogotá y tuvimos un concierto y no sé quién sabía, ni me acuerdo por qué. Total, que nos subimos a la camioneta y yo le dije, Poncho, qué poca que hagas esto porque en el concierto hiciste no sé qué. Entonces le dije a Pedro Dabial en el hotel, odio a Poncho, me quiero salir del grupo. Y ustedes ya pueden ver aquí que se hizo todo un mar de gente en las calles de Provenza para que dos horas después, a las 8 pm, anunciaran por fin en una pantalla el regreso de RBD a Colombia. Aquí les dejo el video. ¿Dónde está la cantidad de gente que hay? No, yo no lo escucho, pero está chico. No, yo no lo escucho, pero está chico. No, yo no lo escucho, porque a mí me va a dar un impacto. Y yo, no, prefiero pasar a mi canal ya no te voy a salir. Ay, estamos muy nerviosos. Híjole, la verdad es impresionante que la vida fue a tantas personas, es el mejor regalo. Y estoy muy contento. ¡Oh! 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 Y sí, rebeldes, qué chimba, qué emoción, porque por fin este viernes 3 de noviembre regresa RBD a Colombia al estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. Como pueden ver, la preventa inicia ya este 15 de febrero a las 9 am y la venta general será el 17 de febrero a las 10 am. El estadio, bueno, como dato curioso, les digo que tiene una capacidad de casi 41 mil espectadores. Así es como estarán divididas las zonas que, como pueden ver, se inspiraron en algunas de las canciones más populares de RBD para nombrarlas. Y como ven, también habrán palcos grupales. Y los precios van desde los 99 mil pesos colombianos a 1 millón 700 mil pesos colombianos por persona más cargo por servicio. Cada palco tiene un cupo de 10 personas. Y bueno, también aquí les dejo los precios ya con los cargos y, por ejemplo, el costo total de un palco para 10 personas. La etiquetera o la boletera que estará a cargo del evento es Etiquet Colombia. Y Rebeldes también se está esperando que anuncien una segunda fecha para el sábado 4 de noviembre también en el mismo estadio en Medellín. Pero posiblemente esta segunda fecha se anuncie cuando termine la preventa de la primera fecha o cuando se haga sold out como lo han estado anunciando en otras ciudades. ¿Y qué pasa con la capital de Colombia? Porque muchos se han estado preguntando por Bogotá. Bueno, Bogotá no hay nada confirmado todavía. Lo que sí he escuchado, lo que dicen los rumores por ahí, es que todavía se está negociando el estadio El Campín. Donde, como ustedes recuerdan, fue donde se presentó RBD cuando fue a esta ciudad por primera vez. Entonces, bueno, ahí aún se está negociando. Como ustedes saben, El Campín es un estadio que no prestan tan fácilmente. Y como lo dijo también Cristian Chávez, pues bueno, a veces hay estadios, a veces hay arenas que ellos quieren o requieren para este tour. Y que por cuestiones de agenda o de tiempos no ha sido tan fácil conseguirlos. Pero aún se está tratando de conseguir estas fechas, estos estadios. Así que, gente de Colombia, tengan fe, como les he dicho. Tengan paciencia porque poco a poco estoy seguro que también se irán abriendo más fechas en Colombia. Y no solo en Colombia, sino que en otros países. Y rebeldes, ustedes saben que yo amo a Colombia. Que tengo muchos amigos, muchas amigas en Colombia, que son colombianos o que viven en Colombia. Y que he hecho gracias a RBD también. Bueno, Colombia es un país muy especial para mí por cuestiones personales. Entonces, me da mucho gusto de verdad ver sus reacciones, ver lo felices que están. Como se los han dicho los RBDs en estos días, pues lo lograron porque de verdad se lo merecían. Que porque como sabemos, o si no sabías, te platico que también Colombia fue el primer país que recibió a RBD fuera de México con su Tour Generación RBD en el año 2005. Que también a ustedes les cancelaron una gira. Que también a ustedes les quedaron a deber el Tour de la Dios. Entonces, de verdad, felicidades porque se lo merecen. Y disfruten todo el proceso, disfruten todo lo que viene. No solamente el concierto, sino todo lo que viene durante estos meses. Y a los fans de otros países, yo les diría que esperen con paciencia. Porque es muy posible que este anuncio que se acaba de hacer, sea nada más la primera puerta que se abre para dar pie a que más fechas, a que más países se vayan sumando a este Tour de Soy Rebelde. Estoy seguro que este anuncio nada más es el inicio para que este Tour se convierta en un World Tour, en un Tour Mundial. Y bueno, Colombia, si todo sale bien, nos veremos este año por allá. ¡Gracias! ¡Gracias, Rebeldes! ¡Gracias, Colombia! Y Rebeldes, ahora quiero pasar a hablar sobre otros países que, como decimos, acá en México, bueno, se le están rifando. Rifando por todo el ruido que están haciendo por RBD. Y ojo, no son los únicos, ya que en los videos que les he compartido en este canal, hemos estado hablando de los movimientos de paz que se están haciendo por todo el mundo. Pero, por ejemplo, es importante aplaudir lo que sucedió en Perú este fin de semana. Primero, muchos fans peruanos salieron a demostrar su amor por RBD en un bus que ellos contrataron. Y bueno, se subieron con carteles, con corbatas, con looks inspirados en RBD, con la música. Vean esto, vean lo que es la unión de los fans. Igual han estado en algunos puntos de Lima demostrando este amor y pidiendo a RBD en su país. Felicidades a Perú por todo lo que están haciendo, por cómo se están organizando, por todos los movimientos de fans que están haciendo en su país. Y por si esto fuera poco, también les platico que este fin de semana, en el Estadio Nacional de Lima, en Perú, en un concierto de Romeo Santos, sonó a todo pulmón RBD cuando el DJ Peligro tocó canciones como Sálvame y Solo Quédate en Silencio. ¿Qué vamos a decir a RBD? ¿Qué pasa con RBD? Y este video en Perú se suma a otros videos que se han grabado en otros estadios, en otras partes del mundo, donde la gente también ha coreado muy fuerte a RBD. ¿Será que esto hace que pronto se confirme ahora sí a RBD en Perú? España también ha dado de qué hablar y es que hace algunos días fans se reunieron en Madrid para salir a cantar y manifestarse. Eso sí, con amor y respeto para pedir a RBD en su país. El video ya llegó a los ojos de Guillermo Rosas, así que vamos muy bien. Y en Curitiba Brasil los fans, bueno los fans lo hacen todo, ya que ellos se organizaron para poner un espectacular en una de las avenidas de la ciudad con la imagen de RBD y pidiendo el Soy Rebelde Tour en su ciudad, como los ven. Y así hay muchísimas muestras de apoyo y de cariño a RBD por parte de los fans. Yo constantemente en Twitter, en Instagram les estoy compartiendo todos estos movimientos que van surgiendo por parte de los fans hacia RBD. Son movimientos, son muestras de cariño que salen de la misma cabeza, del bolsillo y de la creatividad de los fans. Porque de verdad, cuando digo que esto hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo, es porque así hay que hacerlo. Todo esto es invertir tiempo, recurso, dinero, esfuerzo, muchísimas cosas. Entonces, felicidades a los fans de RBD que siguen haciendo todo esto únicamente por amor y por apoyo a su grupo favorito. Y por último les quiero platicar que regresó Poncho Herrera a la Ciudad de México después de estar algunos días en Argentina grabando una nueva película. Y los fans lo recibieron. Y solo un medio de comunicación estuvo ahí para recibirlo. Pero no dijo casi nada a Poncho, o más bien no le preguntaron nada interesante. Le dijeron que si el día del amor, que qué onda con su pareja y pura tontería. Pero hablando sobre sus compañeros de RBD, se le cuestionó por Maite y su embarazo. Y aunque Poncho dice que todavía no ha podido hablar con Maite, sí le manda un consejo a la futura mamá antes de que nazca el bebé. ¿Has visto la oportunidad de hablar con Maite ahora que ya se ha convertido en mamá? No he tenido la posibilidad de hablar con ella, pero obviamente le deseo toda la felicidad y que duerma mucho. Que duerma mucho antes. ¿A ti cómo te cambió eso? Fue, es lo más maravilloso que pueda existir. Pues bueno Rebeldes, eso ha sido todo por este video. De verdad estoy muy feliz, estoy muy emocionado por todos los fans de RBD en Colombia. Espero que todos ustedes alcancen sus tickets para ver a RBD. Espero de verdad que disfruten de este proceso, que se vayan abriendo más fechas. Yo en este canal les estaré informando de todo lo que vaya sucediendo, así que suscríbete. Y como siempre te mando un abrazo muy grande hasta donde estés. Recuerda que yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD.